Hoy mismo se ha conocido que Nintendo Switch ha distribuido prácticamente 20 millones de consolas. Una cifra muy importante, una cifra muy interesante, sobre todo si se analiza el cómo se ha llegado o en el tiempo que se ha llegado. Esto deja claro que este primer parcial de Nintendo Switch, esto que ha ido entre las ventas de marzo de 2017, es decir, de su lanzamiento hasta prácticamente, vamos a decirlo, julio de este 2018, ha sido notable y espectacular, pero el aspecto negativo, el aspecto que quería destacar yo hoy, es que veremos a ver qué pasa con el segundo parcial, ya que nos llegan informaciones de que los inversores están bastante molestos y un analista totalmente vinculado a las inversiones de Nintendo habla de que se va a perder el fuelle respecto a las ventas futuras de Nintendo Switch. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Y sí, estamos hoy aquí, insisto, para hablar acerca de las cifras de ventas de Nintendo y también de la confianza y de las posibles futuras, por qué no decirlo, ventas. Y es que hoy tenemos una noticia muy buena y una noticia muy mala, prácticamente unidas y conectadas en este vídeo. Pero vamos a empezar por la positiva, ya que Nintendo Switch ha distribuido casi 20 millones de consolas. En el último trimestre ha rozado los 2 millones de unidades de Switch distribuidas. La compañía nipona Nintendo ha anunciado los números financieros de su último trimestre fiscal y asimismo, también algunos datos más generales sobre el rendimiento de sus 3 principales consolas de mercado, Nintendo Switch, Nintendo 3DS y Wii U. Quiero dejarlo claro, ahora mismo estamos hablando de cifras totalmente oficiales, ¿vale? Que quede claro. Porque una de las cosas también que se hablaba del malestar de Nintendo es que había llevado mucho tiempo sin decir las cifras. Pero bueno, antes se ha reclamado, pim pam, Nintendo salió a la palestra, ha dado cifras y hay que decirlo, siendo totalmente objetivos que las cifras son buenísimas. Estamos hablando de llegar a los 20 millones ya, es de récord, está absolutamente genial. Esto es algo muy positivo. Vamos a continuar. El total de sus distribuidas en las tiendas de todo el mundo roza ya los 20 millones de consolas vendidas, concretamente 19,67 millones de unidades. En el último trimestre, el que transcurrió entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2018, la cantidad de consolas distribuidas en las tiendas alcanzó el 1,88 millones de unidades, una cifra decreciente en comparación con otros periodos y con una PS4 que ha movido 3,2 millones y que viene a confirmar las estimaciones de los analistas. Antes de dejar claro, ¿no? Por un lado, lo he dicho, celebrar que Nintendo Switch ha llegado a los 20 millones, pero el tema de los analistas, que ahora entraremos también a valorar, que está vinculado totalmente con las inversiones de Nintendo, con los inversores de Nintendo, etc., nos dejaban claro que Nintendo Switch iba a tener una reducción muy importante en el ritmo de ventas. Obviamente, por suerte, a día de hoy las ventas todavía son muy buenas, pero si hacemos las comparaciones con PlayStation 4, cada vez se nota más la diferencia. El año pasado prácticamente estaban vendiendo a la par, incluso hubo momentos que Nintendo Switch vendió muchísimo más, por aquello de que fue cuando salió, fue un boom, y ha sido, francamente, insisto, el concepto y la idea de Nintendo Switch a mí me parece genial, me parece maravilloso, me parece una idea rompedora totalmente y que tiene un espacio en el mundo de los videojuegos diferente, por consiguiente, va a tener ventas, pero el analista, y ahora entraremos a analizar, pone como culpable de la bajada del ritmo, de la bajada de este caudal tan tocho e importante de ventas, a la ausencia de lanzamientos importantes. Y ahí es donde yo tengo que criticar a Nintendo por la dosificación. Nintendo en 2017 lo sacó todo, lo sacó todo, todo lo tocho. Hizo, y yo lo dije, y de hecho hizo un vídeo, ya sabéis, soy esclavo de mis palabras, en el que para mí ha sido el mejor año de la historia a nivel de lanzamientos de Nintendo. Estoy hablando de lanzamientos exclusivos, ojo, ¿eh? ¿Por qué, coño? Nunca, yo argumentaba siempre que nunca había visto un Zelda tocho y un Mario tocho el mismo año, pero es que encima todo esto le teníamos que sumar, por ejemplo, Xenoblade 2, y el Mario & Rabbids, que encima fue una de las revelaciones de 2017. Pues, juntando todo esto, se dio un año brutal. Pero, ¿qué pasa? En este 2018 no hemos tenido un caudal de lanzamientos tan importante, por consiguiente, yo le hubiera recomendado a Nintendo, aunque también es cierto que a toro pasado todo es más fácil, porque el año pasado todos estábamos flipando de lo bien que había ido, pero y nadie le pedíamos a Nintendo, oye, Nintendo, déjate algo para 2018, ¿no? Pues este, obviamente, ha tenido que competir los lanzamientos rollo Mario y Zelda con Kirby y Mario Party. No están a la altura, no nos vamos a engañar. Pero es que encima, el año pasado estuvo acompañado de un Mario Kart para esta plataforma, de un Splatoon para esta plataforma, y eso quieras que no, son videojuegos que ya tienen mucha importancia dentro de la propia compañía, ¿no? Sí que es cierto que Smash Bros. pudiera ser una marca que esté a la altura de Mario Kart y también de Splatoon, pero sale en diciembre. Es que podríamos hablar de que Smash Bros. es un videojuego casi de 2019. Por consiguiente, en este 2018 hemos tenido un solar, y yo entiendo que los analistas lo vean de esta manera. Pero vamos a meternos, ahora sí, vamos a meternos en la noticia más negativa que también tenemos que decir. Ya sabéis que en este canal lo decimos todo. Decimos lo positivo y decimos lo negativo. Y obviamente, también vamos a analizar el aspecto negativo. Nintendo Switch reducirá ya su ritmo de venta según los analistas. Las expectativas de venta para el mercado de Switch han pasado de ser un crecimiento robusto a suponer ningún crecimiento. Es decir, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de crecimiento a nivel de parciales, ¿vale? O sea, que ha habido momentos que a lo mejor vendía, y esto me lo invento. Es una cifra totalmente inventada para que lo entendáis, ¿no? Si cada trimestre hemos vendido 5 millones, y en el siguiente trimestre hemos vendido 6, y en el siguiente trimestre hemos vendido 7, estamos teniendo un crecimiento a nivel de parciales en ventas, ¿no? Algo que ya nos han comunicado que ya no tenemos crecimiento. El crecimiento, algo que es lógico, o sea, tú tampoco vas a mantener siempre ese ritmo, ¿no? Pero, por desgracia, este analista, concretamente, insisto, un analista que está vinculado a las inversiones de Nintendo, que no es, porque mucha gente ya sabe cómo es la comunidad, ¿no? Sale un tío a la palestra, un patcher de turno, y mucha gente dice, este es un aprovechado, este es un tío que viene aquí a contarnos su vida para que se hable de él, que no sé qué rollo, no, no. Este analista es el mismo analista que alabó las ventas de Nintendo Switch en su día, y era el primer interesado en que así fuera, y, por supuesto, ahora ha salido con un ataque de sinceridad a contar, pues, la parte negativa, ¿no? Lo que yo os he explicado. Pero vamos con palabras textuales de dicho analista que nos explica su postura respecto a esto. Las expectativas de venta para el mercado de Switch reflejadas en su valor a acciones han pasado de ser de un crecimiento robusto a suponer ningún tipo de crecimiento en apenas unos meses. Relató Atul Goyal, portavoz de Jefferies, y, de hecho, uno de los analistas de Wall Street más optimistas habitualmente con las previsiones de Nintendo. Lo ha hecho en una entrevista en el portal Merck's Insiders. Creemos que las ventas continuadas de Switch de este año y en el próximo pueden demostrar que esta teoría generalizada de que va a descender sus datos comerciales pueden ser equivocadas, continúa Goyal, que se suma así a la corriente de este tipo de profesionales del sector que aseguraba ese descenso de sus números. Sin embargo, dada la presión sostenible de sus ventas, quizá el mercado a corto plazo exija a Nintendo un cambio y quizá no haya crecimiento de ventas de hardware. El cambio que reclama el amigo Goyal se basa en los lanzamientos tochos y en la dosificación de dichos lanzamientos. Por ejemplo, Pokémon Let's Go podría ser un videojuego que por la marca Pokémon en sí invitara, ya sabéis, con esa conexión que tiene con Pokémon GO y el éxito que fue Pokémon GO en su día, como este videojuego le dé por ser un éxito similar, pues sí que podría repuntar las ventas, pero ya todo depende de lanzamientos importantes, que es, por desgracia, de lo que hemos sido huérfanos en este 2018. Ojo, no quiero ser negativo, escucharme, cuando digo que en este 2018 sobre todo es comparado a 2017. Vuelvo a decirlo, a toro pasado todo es fácil, pero lo suyo hubiera sido que se hubieran dejado, por ejemplo, Mario Odyssey para este año. Yo creo que si el primer año llegas con Zelda, el segundo año vas con Mario Odyssey, el Smash Bros. te lo puedes dejar para el siguiente junto al Pokémon de turno, porque el Pokémon Tocho presumiblemente puede llegar en 2019, ¿no? Estamos hablando del Tocho, a lo mejor llega en 2020, pero bueno, esa dosificación le hubiera venido muy bien a Nintendo para Nintendo Switch para haber mantenido este impacto mediático y con ello esas ventas que a día de hoy, pues bueno, pues insisto, y esto que quiero que quede clarísimo, quiero que quede clarísimo, las ventas siguen siendo buenas, siguen siendo muy buenas, siguen estando a un nivel muy alto, pero ya no parece que vayan a tener crecimiento en sus parciales. Así que sin más dilación, paso a pediros vuestra opinión, que opináis acerca de toda esta información. Celebramos, por supuesto, en el canal muy duramente que Nintendo Switch haya llegado a los 20 millones, espero que esto haga recapacitar a compañías como Activision y empiecen a apoyar de verdad, porque 20 consolas, 20 millones de consolas ya es una cifra alta, partiendo de la base de que llevamos un año y medio, y por otro lado, pues esperemos que lanzamientos importantes acaben cambiando esta tendencia y no se cumplan las previsiones de Goyal. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta, y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!